Bienvenidos a Youmiuki. En el programa de hoy veremos cómo elegir a tu peludo, Australian Cover Dog y Mushing en Tierra. Además, os presentaremos a Blanca y os descubriremos quién es el mejor amigo de Chambi. ¡Empezamos! Por fin nos hemos decidido. Vamos a incorporar un perro a nuestra familia. Nos hemos puesto de acuerdo y nos vamos a organizar para atender correctamente a sus necesidades y así ayudarle a ser un perro feliz. ¡Pero un momento! Quizá hay una cuestión importante que nos hemos pasado por alto. ¿Hemos elegido bien? Habitualmente los educadores caninos tratamos perros con graves problemas de conducta, cuya causa origen está en una mala decisión por parte de los humanos. Nunca deberíamos elegir un perro en base a criterios estéticos o puramente emocionales. El perro ni es una prenda de moda ni tampoco es un capricho, es algo muy serio. Debemos elegir el perro que mejor se adapte a nosotros, para que tanto perro como humanos seamos felices. Algunos parámetros que deberíamos considerar son los siguientes. 1. Nuestra logística. ¿Tenemos una casa grande o una casa pequeña? ¿Va a tener el perro espacio para estar a gusto? 2. Nuestro estilo de vida y nuestro nivel de actividad. ¿Somos personas muy activas o somos más sedentarias? ¿Nos encanta salir a la montaña a dar largas caminatas o preferimos estar en casa tranquilamente? 3. Nuestra experiencia y nivel de conocimiento educando perros. Hay determinados perros que por su temperamento requieren de un guía experto. Y 4. ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Para qué queremos el perro? Si queremos un perro que tenga una buena relación con los niños pequeños, deberemos elegir una raza que por su carácter se adapte a tratar con niños. Si queremos un perro para ser el perro guardián de nuestra finca y elegimos un chihuahua, no vamos bien encaminados. Como veis, elegir nuestro perro ideal es una decisión muy seria, en la que tenemos que utilizar muy poquito esto y mucho esto. ¿Una vez te has sentido observado estando con tu perro? Apuesto a que sí. A los perros les encanta observarnos y en el caso de los Ascendant Cover Dog todavía más. El Cover Dog siempre busca la mirada de las personas intentando interpretar qué es lo que su familia espera de él para poder agradarle. Y la verdad es que esta raza tiene una mirada que derrite de amor. Puedes descubrir más sobre estos perros tan cariñosos y polergénicos en CoverDogKing.com Hoy os voy a hablar de mushing. ¿Qué es el mushing? El mushing es deporte con perros de tiro. Normalmente nos acordamos del mushing de los perros en la nieve tirando de un trineo, pero nosotros lo practicamos en tierra. Hacemos canicross, que es correr con el perro delante tirando, diferente a correr con tu perro. Tu perro puede ir corriendo al lado, simplemente. Bicicleta, Bajorin, tú vas en la bici y el perro va delante tirando. Solamente se utilizaría un perro y scooter, que es una plataforma similar a una bicicleta de montaña, con ruedas de montaña y podrías utilizar uno o dos perros. Tengas el perro que tengas, puedes practicar canicross. Te va a reforzar el vínculo con él. Puedes practicarlo haciendo 500 metros o 5 kilómetros, la distancia que tú quieras. Lo que sí es muy importante es que tengáis en cuenta los materiales a utilizar, que tengáis en cuenta las temperaturas, ya que el canicross y todas las disciplinas del mushing son deportes de invierno, entonces siempre hay que hacerlo con fresquito. Como mucho, la temperatura máxima sería en 20 grados, pero nunca superar el kilómetro de distancia. Sí es importante que el suelo sea bastante blandito para ellos, para que no se hagan daño en las almohadillas, aunque siempre podemos utilizar pomada para las patas, para reforzar sus almohadillas o botines. Es muy importante hidratar a los perros, siempre antes de practicar cualquier disciplina del mushing. Alrededor de dos horas antes, un poquito de agua y un poquito de una lata de comida o un poquito de atún, algo que les resulte muy apetitoso para que ellos se hidraten en condiciones. Y lo más importante y que siempre tenemos que hacer es felicitar a nuestros perros por el trabajo bien hecho. ¡Hasta el próximo entrenamiento! Ya conocéis Bubinature Cat y ahora os presento Bubinature Perro. Una completa gama de 16 exquisitos sabores que harán que tu perro se deleite. Todos han sido elaborados con ingredientes frescos, naturales y de la mejor calidad. Delicioso y saludable. Todos somos Bubinature. Dejemos Huella y su web Mi Mascota y Yo os presentan a Blanca, una preciosa cachorrita de menos de un año. Blanca busca familia en la que ser feliz. ¿Será la tuya? Adóptalo y dale una segunda oportunidad. Si adoptáis este perro, nuestro equipo se pondrá a vuestra disposición gratis para ayudaros con su adaptación. Y hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos la próxima semana con más reportajes y consejos veterinarios para una mejor convivencia con nuestras mascotas. Recordad que estamos siempre presentes en 4.com.yumiuki, en mi tele y en nuestra cuenta de Instagram. ¡Entra y síguenos! ¡Ah! El mejor amigo de Chambi es el actor murciano Jaime Lorente.